¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a bajar! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos a bajar! ¡Una, dos, tres! ¡No tiene pulso y no respira! ¡Iniciamos RTP! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, siete, veintiocho, veintinueve, ¡uno! ¡No, doce, doce, doce! ¡Your step! ¡Aquí está porque tengo! ¡No te reḿenguen! Que lo morrís, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.